i hola que tal buenas muy buenas de nuevo estamos acá con dark table siguiendo la serie que estamos recuerden el vídeo pasado estamos hablando un poco sobre el cuarto oscuro acá dejo el enlace de manera generales y hoy por fin voy a hablar sobre los estilos cómo crear estilos en dar que yo antes que nada entro para que voy a usar estilos predefinidos es súper útil si tú por ejemplo está editando una foto y te gustó y ahí yo estoy editando ese choco acá y me ha gustado como quedó así y como yo siempre saco fotos de alimentos entonces yo sé que siempre voy a usar esa misma configuración siempre así entonces sería súper útil si yo pudiera salvar esa forma ese estilo de edición para poder aplicar en próximas fotos que yo use no entonces como hago eso como hago para salvar esa configuración ese estilo de edición para poder usar posteriormente en otras fotos entonces en mesa de luz vuelvo a mesa de luz selecciono la foto donde tiene ese estilo que me gusta y voy acá en estilos entonces entonces acá yo tengo algunos estilos ya salvado entonces acá con la foto seleccionada yo voy en crear y acá tiene todos los módulos que yo he usado en esta foto tengo acá tengo acá yo pongo un nombre si no estilo youtube no mejor acá pongo estilo comida y yo doé en guardar y yo doé en guardar y acá está el estilo salvado estilo comida entonces ahora voy por ejemplo vuelvo al cuarto escuro y yo voy a esta foto vamos a suponer que yo quiero aplicar este estilo a esta foto con este estilo como hago vengo acá acá perdón y acá mira yo clico todos los estilos que tengo salvados está acá yo clico acá y recuerda estilo comida yo lo clico y yo lo clico y él va arrastar esta foto con este estilo bueno ya ha volteado porque posiblemente el estilo que yo salvé estaba en en otra posición pero no pasa nada yo vengo en orientación y ya está entonces un tip es antes de salvar el estilo es ver lo que quiero salvar entonces por ejemplo por ejemplo acá ¿por qué en mi foto has girado? porque en mi estilo estaba salvado orientación pero yo puedo deseleccionar eso ¿no? entonces orientación recorte es otra cosa que es mejor no salvar en el estilo y eso todo hace manualmente de ahí cada foto a veces tiene otro encuadre etc vale y yo que salvo además que los tones los colores los ajustes básicos y ahí yo guardo vale es una esa herramienta te puede ahorrar mucho tiempo ahorrar mucho tiempo y otra hay una otra tip es entonces vengo acá y pongo el estilo que quiero ok no importa entonces vamos a supor que yo quiera reproducir ese estilo a las las otras 6 7 fotos que tengo acá ¿no? entonces ¿qué hago? yo doy ctrl c en esa foto y selecciono todas las otras presionando ctrl entonces acá arriba le marca mira 7 imágenes seleccionadas y doy ctrl v ctrl v chica y ya entonces todas las otras fotos han cambiado el estilo así vale si tiene alguna duda deja en los comentarios yo intentaré responder entonces así es como creamos estilos la próxima vamos a hablar sobre ruido y como limpiar la foto del ruido vale estar bien gracias gracias Gracias.